Fútbol de Radio 3 y 11 minutos de la tarde, aquí estamos con Sergio Valentín. Sergio, buenas tardes. Muy buenas. Y Sidoro San José, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Se pasa por aquí el doctor, porque esta noche en Madrid pasa consulta en Manchester. Y es importante, ¿eh? Es importante analizar todo lo que concierne al partido de esta noche y al de Villarreal de mañana, que también tenemos cosas que analizar. Alfredo Somoza, buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Y Guillermo Domínguez, buenas tardes. Hola, Juan Pablo. Muy buenas, ¿qué tal? Hay que ambientar esto. ¿Estáis de acuerdo en que hay que ambientarlo un poquito con la música de la Champions? Esto no puede ser. ¡Ay, ay, ay! Nueve en punto de la noche, Tija de Stadium y... Madre mía, qué partido. Y Sidoro, ¿estás tranquilo? No te veo nervioso, yo te digo, ¿no? No estás ahí... ¿Por qué te hago estar nervioso? Pues porque yo estoy así un poco... Es una semifinal de la Champions y tal. ¿Es verdad que tú, para ti esto es un trámite normal, lo has visto muchas veces, has jugado otras tantas y tal y esto no sé? No, no, pero lo que pasa es que nerviosismo no es en la palabra. Yo estoy ilusionado porque vamos al camino de otra final, que no es fácil y no sé cuántas van. Y eso es lo que me motiva. Tengo mucha confianza en el equipo. ¿Sí? Mucha. ¿Estás esperanzado? Sí, porque además son sensaciones, ¿no? En los últimos partidos del Madrid, comparados con los últimos del City, a mí me hacen ver que el Madrid tiene que pasar la eliminatoria. Luego a lo mejor pasa cualquier otra cosa, ¿no? Los últimos del City, no sé, si te refieres a la Premier League, no. No, me refiero a la Champions. Y los dos contra el Atlético de Madrid, tenía que estar el Atlético de Madrid en esta semifinal. Entonces es lo que me deja. Yo no soy tan seguidor del City como para verlo en partidos de liga, que lo vea... Tiene que ganarle cinco goles al Guadalco o cuatro goles de Gabriel Jesús. No, no, lo digo sin actitud y con cariño. No, pero está bien saber cómo juega el rival también. No, qué rival, qué rival. Ah, pues no, pues entonces el enemigo, como tú quieras. Que se preocupe el City de mirar al Real Madrid. Que se preocupe el City de mirar al Real Madrid. También, también. El Madrid nunca se ha mirado en el ombligo de los demás. Y eso últimamente estaba pasando. Mucho barcelonismo, mucho barcelonitis. El Madrid siempre ha sido el Madrid. Ha sido el referente para bien y para mal de todos los demás. Lo digo sin ninguna prepotencia, pero ha sido así. A ver, me interesa mucho saber qué idea tiene Ancelotti en la cabeza del partido. Es un partido de máxima exigencia. Es un gran equipo, el Manchester City. Es un muy buen equipo, que tiene jugadores de enorme calidad en todas las líneas. Desde la portería hasta la punta del ataque. Sergio, el Madrid, ¿Ancelotti tiene claro con qué ha salido esta noche? O estamos otra vez a brincos con el 4-3-3, el 4-4-2, Valverde sí, Valverde no, deshojando a la margarita. A mí también me gustaría saber qué piensa Ancelotti. Desde luego. Ayer en rueda de prensa dejó claro que Casemiro no va a jugar, que se le reserva para el partido de vuelta. Y está la, no sé si Eterna, pero siempre rondando en el aire duda de si 4-4-2 o 4-3-3. Si Rodrigo no hubiera hecho los partidazos que ha hecho en los últimos encuentros, pues seguro que decíamos 4-4-2. Y tengo la duda. Además viendo que hoy el City se va a presentar sin sus laterales titulares, en plural, porque no están ni Walker ni Joao Cancelo. Entonces es una oportunidad para meter mano con Rodrigo y con Vinicius. 4-4-2 con Camavinga, Valverde, Kroos y Modric, o los tres de arriba. Y en el centro del campo, pues Kroos de 5 y a su lado Valverde y Modric. ¿Tú qué crees que es lo mejor para el Madrid, Alfredo? O sea, ¿qué es lo más útil? Pues yo creo que viendo los partidazos que ha hecho Rodrigo, las bajas, como dice Sergio, tiene el City. Y que Camavinga está rindiendo bastante mejor saliendo desde el banquillo. Guardarte un poquito de músculo en el banquillo, si es verdad que Casemiro. Porque entrenó luego con el grupo, yo no sé si le va a reservar o tengo la duda de si igual Casemiro juega o no. Evidentemente si juega Casemiro, yo pondría Casemiro, Valverde, Kroos y Modric. Pero si no está Casemiro y tiene que jugar Modric, Valverde y Kroos, entre la duda de Camavinga o Rodrigo, ahí viendo las bajas del City, igual yo iría, saldría ahí a morder esa zona que además está hablando. No sé si nos va a sorprender Guardiola con alguna guardiolada porque están diciendo que igual pone a Gabriel Jesús o a Bernardo Silva de laterales. No creo, ojalá. Ojalá, por eso. No es la primera vez que Guardiola hace alguna… Perdón Alfredo, haga lo que haga, va a ser, has utilizado toda esta palabra, guardiolada, porque opone a Ake, que es un central zurdo de lateral derecho, o lo cambia a Zipchenko, que es lateral izquierdo y lo pone de lateral derecho, y Ake, que es central de lateral, o tiene que decir lo que tú has dicho, Gabriel Jesús o no sé quién va a poner de lateral… Es que no tiene más opciones. De momento está claro que son, o sea, los laterales es su zona débil, pero sí que es verdad que, hombre, Ake ha jugado algunos partidos… Juego contra el Atlético de Madrid de lateral derecho. Y Zipchenko, claro, tendrías que jugar… De todas maneras, tendría que jugar uno a pierna cambiada de los dos. Entonces yo lo que creo que haría es, ya que a Ake le sacas de sitio, pues Zipchenko que juega a la izquierda y Ake la derecha, y ahí por lo menos mantienes uno de los laterales a pierna natural. Pero yo creo que con esas bajas que tiene el City, un equipo como Isidoro, que dejó dudas en el partido como la eliminatoria contra el Atlético, porque es verdad que luego en la Premier ha ganado al Brighton y al Watford, pero que son dos equipos que, bueno, no vamos a decir de la zona de arriba, ¿no? Perdió también esa semifinal contra el Liverpool de la FA Cup, y entonces yo creo que no llegan a su mejor momento. Yo creo que el Madrid, además que el partido y la eliminatoria es muy larga, yo no vería mal que saliera algo en Rodrigo, y guardarte esa bala de camavinga por si ves que está sufriendo en el centro del campo, poner un poquito de músculo. Yo enseguida te dejo, Willy, pero con respecto a esto tengo una duda. ¿Qué partido quiere hacer Ancelotti? ¿Ancelotti quiere intentar disputarle el balón en su estadio al Manchester City, lo cual es complicado, porque el Manchester City toca bien la pelota y guarda muy bien el esférico, o por el contrario, el Real Madrid va a jugar a esperar y salir, a esperar a ver si corta el juego del City en una transición, un balón horizontal, y puede robar ahí rápidamente y salir y hacer daño? ¿Qué tipo de juego quiere hacer Ancelotti? Yo, si el Madrid de Ancelotti lo que quiere hacer es un juego de salir rápido, creo que Rodrigo es una muy buena opción. Valverde, ojo, también me parece buena opción porque se proyecta muy bien en ataque. Esto por un lado. Ahora, si el Madrid lo que quiere es esperar, aguantar, etcétera, etcétera, con músculo en el centro del campo, y disputarle el balón, pues a lo mejor conviene tenerle el centro del campo un poco más poblado. Lo que pasa es que Juan Pablo, Valverde, lo vimos en la vuelta contra el Chelsea, está muy bien reforzado el centro del campo, pero si tu jugador juega en el centro del campo, en posiciones interiores, porque Valverde en la vuelta estuvo jugando prácticamente de carrilero, cubriendo a Marcos Alonso. Entonces, yo creo que Valverde en el centro del campo es muy importante, y por eso digo que en vez de desplazarle a la derecha, ponerle en el centro, con esa baja además que tienes de Casemiro, y con Rodrigo ya el City va a tener que tener cuidado. Es decir, Rodrigo está ahora en un momento espectacular, y cuando un equipo tiene bajas en una zona se siente débil. Yo creo que eso puede también hacer que le entren dudas al City, aparte de aprovechar, como dices tú, los espacios que puedas dejar a la contra. O sea, veremos qué hace Ancelotti, yo creo que ayer dijo él mismo que tenía la duda, igual la duda iba por eso, por saber si llegaba finalmente Casemiro, o lo va a reservar, y saber si pone a Camavinga o Rodrigo. Hombre, Casemiro parece que no está bien, y yo creo que Valverde sí que va a jugar, de inicio. No, Valverde sí, Valverde sí, seguro. A ver, seguro, seguro. O sea, si tú está Casemiro, juega y tú está Casemiro también. Hasta las siete y media que salgan las alineaciones, yo creo que sí, yo creo que va a jugar. Vale, Kroos Modric, pues prácticamente seguro también, Valverde, y luego el tema pues Camavinga o Rodrigo, yo creo que está ahí la duda. El tema es, claro, yo creo que tratar de disputar la pelota al City, complicado. Yo creo que no, sería el tema o contener un poco el centro del campo y dejar que no progrese demasiado tampoco en la zona de tres cuartos para arriba, o tratar de esperarle atrás y sorprender a la contra, y ahí sería muy buena base a Rodrigo. Pero también el tema es, claro, Ancelotti pues cuando piensas que va a saquear el 4-3-3, te sorprende con el 4-4-2. Y viceversa también, que Ancelotti es muy imprevisible. Idea que tengo sobre algo que le puede aportar alguna pista a Ancelotti, que por supuesto Ancelotti, que es un tío que prepara los partidos y tal, me imagino que ya habrá tenido que se vea la primera parte de la FA Cup, que la vi yo, del Liverpool 3-2, Manchester City 2. Es verdad que el City al final maquilla un poco el resultado, es verdad que se queda aquí cerca, el resultado al final no fue tan largo como parecía, pero los primeros minutos de cómo el Liverpool, que a mí me parece que ahora mismo, ahora mismo, es el equipo que más en forma está yo creo de los cuatro. El Liverpool me parece un equipazo, llega en un momento extraordinario y el Liverpool le mete mano al Manchester City. Yo no sé si visteis ese partido, ¿alguno lo vio? El resumen pude ver nada más. Un gol le regalado por el portero. Cómo le metió mano, y una acción en la que un jugador que le encanta a Isidoro, que es Sadio Mané, está muy rápido, hábil, haciendo algo que hace mucho Karim Benzema, quiero decir que no es la primera vez que... Cómo planteó ese partido Jürgen Klopp para meterle mano a Pep Guardiola. Sí, sí, y además el Madrid tiene características del Liverpool. Bueno, recordó la eliminatoria de Ancelotti dirigiendo al Madrid ante el Bayern de Guardiola, y los equipos de Guardiola, bueno, ha evolucionado algo en el City, pero son muy parecidos. Le ganó y le destrozó al contraataque. Pero claro, es que el fútbol a veces, decimos 4-4-2 o 4-3-3, me acuerdo mucho de Isi porque dice que el sistema, y luego hay que ver los jugadores cómo están en el terreno del juego, en la ida pone a Valverde ante el Chelsea, y el Madrid roba muchos balones, juega al contraataque con mucha velocidad, y en la vuelta Valverde fue un desastre porque no encontraba su hueco. Y sale con el 4-3-3 en la segunda mitad de los últimos minutos y remonta ante el Chelsea. Y ante el PSG igual. En la ida 4-4-2, un desastre, y en la vuelta 4-3-3 y remontan. Yo no sé, yo veo que los dos sistemas tienen ventajas e inconvenientes, veo argumentos para los dos. Yo, a mí lo que me pide el cuerpo, si no están los dos laterales buenos, poner a Vinicio y a Rodrigo. Y me lo pide viendo a Rodrigo sus últimas actuaciones, que está fenomenal, y además es un chaval que ayuda mucho a defender, y si no está Casemiro, tienes pulmones con Valverde y con Camavinga se hace falta la segunda mitad. A mí lo que me pide el cuerpo, pero si sale con 4-4-2, tampoco podría decir que está mal hecho por Ancelotti. Total, que no ha dicho nada. No, he dicho mucho, que hay muchos argumentos, para una y para otra. Y me he mojado, he dicho, Rodrigo, a ver si tú te mojas igual. ¿Dónde está? No, como me dices que no he dicho nada, pues a ver qué dices tú. O sea, que te has mojado. Asegura que va a salir Rodrigo si eso es mojarse. No, he dado mi opinión. No, no daría a Rodrigo. He dado mi opinión, sí. Yo, para mí, 4-4-2. Vale, muy bien. 4-4-2, porque la posibilidad de que salga Rodrigo para desequilibrar a los dos laterales, los dos laterales van a seguir siendo laterales durante todo el partido, salvo que se invente otra cosa que vaya a peor. Por lo tanto, esa posibilidad de sacar a Rodrigo para desequilibrar a los laterales, siempre va a existir. Y yo lo que no puedo dar, por mucho que tú te empeñes, y además el Madrid está capacitado, para disputar la posesión del balón durante todo el partido a cualquier equipo. O sea, dime si Kroos, Modric, Valverde y Camavinga no pueden sostener el juego del equipo contra cualquier equipo. ¿Y quién ha dicho que no? Contenerlo y es para disputar la posesión, Isidoro. A ver, si yo tengo el balón, no se lo voy a dar al... ¿Quién ha dicho que no? Yo he dicho que al City... ¿Está capacitado para eso en Madrid? Está capacitado para contenerle, pero está para disputar la posesión. En el Etihad, quizá un poco... ¿Quién ha dicho que no? Yo he dicho que al City, cuanto más se le hace daño, es jugando con velocidad. Y así le juega... Al City y a cualquier equipo. No. Al City y a cualquier equipo. Ya te lo digo yo. Al City y a cualquier equipo. Al City y a cualquier equipo no, porque al Liverpool le planteas un partido de ida y vuelta y te dice, fenomenal. A ver, a ver si me... Entonces lo que cambiará es la velocidad de cada uno. Yo te digo que al City, que es lo que planteaba Juan Pablo, al City creo que cuando más daño se le hace es robando y con pocos toques, con juego directo, buscar la espalda de los centrales o de los laterales. Eso yo creo que es lo que más daño le hace. Al Barcelona, que es el equipo que más tiene la pelota del mundo mundial, creo yo, le hace igual. Ya no, ya no. Bueno, pues casi. Bueno, ya no. No sé si iré con el Barça, hombre. Me da igual, que es que yo no veo otro equipo que tenga tanto la pelota como el Barça. Lo que pasa es que ahora ya no es tan incisivo. El Manchester City. Ahora, no lo vi así contra el Atlético de Madrid, perdóname. Es que el partido de ida así y la vuelta no. No quieres analizar al City solo por dos partidos. ¿Qué quieres que venga aquí a analizar a quién? ¿Y durante cuántos partidos que le vea? Que me valen los dos partidos que he visto contra la iglesia. Yo te digo que yo... Que no voy a seguir al City por mucho que os he visto. El partido del Metropolitano no es el ejemplo de juego que pone siempre el Manchester City. Entonces dime qué partido, vamos a ver, el Manchester City de qué partido contra el Real Madrid de qué partido. El partido de esta noche Isidoro se va a parecer, yo creo, en mi opinión, bastante más al primer partido contra el Atlético de Madrid con el Manchester City teniendo más la pelota. Yo creo que con el Madrid saliendo. En el partido contra el Atlético de Madrid de la ida, el Atlético de Madrid es que no salía directamente. Tenía con un resultado ya negativo y tenía que ir a por todas. No salía directamente. No, en la ida no. Tenía con un resultado negativo. Bueno, en la vuelta iba un poco a la desesperada. Ni en la ida ni en la vuelta vimos superior al City. Por eso yo creo que... Correcto. Pero que el City cambió su forma de jugar ante el Atlético de Madrid intencionadamente. ¿Ah, sí? Sí. Sí, sí. Si tú sabes cosas que yo no sé, tengo que callar. Hombre, yo sí voy mejor en la ida al City que al Atlético de Madrid. Hombre, pero porque el Atlético de Madrid salió con un bloque bajo con 5-5, se metió atrás y le dio el balón y no fue a presionar y claro, cuando robaban... Pero fue más del City que el Atlético de Madrid. Muchísimo. Lo que pasa es que no tiró a puerta. Tira es otra. No tiró a puerta. Es una vergüenza al planteamiento que hizo el Atlético de Madrid. Totalmente. Sí, sí. Tú puedes plantear un partido a la defensiva, lo que quieras, pero si tú robas tu balón en tu área y tienes que recorrer 120 metros hasta llegar a la portería contraria, pues es que, claro, no tiras a puerta. No hubo ni un tiro a puerta ni una ocasión. Dos veces intentaron dos contras y llegaba a Fisio, creo que fue Griezmann y no sé. Sí que es verdad que de ese partido, voy a tomar ejemplo del Real Madrid porque aunque se criticó mucho al Cholo por la defensa 5-5, etcétera, etcétera, el Atlético en ese partido defendió muy bien. Defendió muy bien y es verdad que este partido molestó mucho a los colchones, etcétera, pero el Atlético en aquel partido demostró que cuando se trata de defender de una manera coordinada y tal, eso lo hacen muy bien. Perdió 1-0 y no perdió 2-0 porque falló de Brinotra. Es verdad que al fútbol se ganan marcando goles, pero bueno, en fin, tengo que hacer una pequeña pausa, una pausa por cierto, por cierto, por cierto. La ganadora del sorteo del lote de ibéricos de tu jamón directo fue, gracias Esteban de Madrid, gracias que te mandamos el lote de ibéricos, pues por aquí cerca estarás, oye, la verdad que casi te lo podía llevar alguien de aquí, no sé, Sergio, Alfredo, tal y cual, bueno, te lo vamos a mandar. Con mucho cariño te mandamos el lote de ibéricos y tal. Al destinatario final. Te lo vamos a mandar, gracias, que enhorabuena por el lote de ibéricos de tu jamón directo. Ahora volvemos. Como nos gusta Alaska, ¿eh? Como nos gusta Alaska. Este fin de semana está. A Luis Rubiale le gusta mucho. A Luis Rubiale. A Luis Rubiale le gusta. Claro, tú de sábado hay cantando el himno de la Copa. Es de Alaska, es de Alaska. Estaba preocupada de Alaska. Y de Mario. Y estaba Alaska esperanzada, la última vez que hablé con ella le digo, y Alaska y tal, le vas a la final de la Copa del Rey, me gusta mucho la canción y esto, y me dice, estoy muy contenta porque no se va a pitar el himno de España de esta noche, qué pedazo de canción. Bueno, vamos a ver, una pregunta que me vengo haciendo, lo hablaba esta mañana con Andrés Amorosa antes de que entrase a hablar con Federico. Por cierto, Federico va a ver el partido, cosa sorprendente y tal, él no lo suele ver, lo ven diferido y estas cosas y tal, le digo, oye, vas a verlo y dice, sí, no, esta noche hay que estar ahí y tal. Tiene ganas a Pep. Sí, hombre, claro, muchos le tienen, bueno, vamos a ver, el resultado, es verdad que lo mejor para el Real Madrid es irse con un 0-2, pero viendo lo que pasó en la vuelta del Bernabé, mejor un 0-5. Bueno, ya nadie sabe que es mejor para el Madrid. Claro, o sea, por eso es lo que hemos dicho, cuando va con el partido que hizo contra el Chelsea 1-3, salió pues, no relajado, pero no tiene, no sale con esa chispa a la cabeza. Eso mismo pasó contra el PSG y venía perdiendo 1-0, ¿eh? Sí, pero fíjate con el PSG. Yo 1-0-1, 0-2, 0-3, lo que quieras a partir de ahí. A partir de ahí. Ganen Madrid, ganen Madrid, ni siquiera tienes ese oro. Hombre, como el Madrid en estas eliminatorias previas ha necesitado de verse exigido y atenazado un poco por los acontecimientos y tal, y desesperado también, porque vea que estaba afuera, para sacar la garra, el empuje y la casta y eso que tiene que es inexplicable el Bernabéu, pues, chicos, yo ya es que no sé, o sea, la vuelta es verdad, se juega también otra vez en casa, pero, fiarlo todo a la épica, a mí me parece exagerado, así que mejor si esta noche hacemos los deberes, creo yo. No, no, lo tengo claro, yo lo tengo claro. O sea, cuanto más abultado sea el resultado de esta noche a favor del Madrid, muchísimo mejor, déjate de rollos. Yo estoy preocupado porque era negativo cuando se enfrentaba al PSG, era negativo, pero no tanto cuando se enfrentaba ante el PSG. Pesimista, dices. Sí, negativo, pesimista, sí, yo. Y pasó lo contrario de lo que intuía y hoy soy optimista, así que estoy preocupado. veo, es que veo bien al Madrid, les veo bien. Entonces, ¿qué pesimismo tienes? No, hoy, porque siempre pasa lo contrario de lo que pienso. Hoy es optimista, ¿no? No, es verdad que al Madrid no se le veía igual de bien que ahora. Claro, por eso es optimista. Y ha pasado ante dos equipos que yo pensaba que iba a caer eliminado el Madrid. Es optimista con una base muy sólida del equipo. sí. No, no, hombre, está jugando bien. A partir del clásico ha cambiado la película. Físicamente el Real Madrid es verdad que está... Es que para mí eso es clave. Es que está muy bien. Es clave. Cuando las dos últimas ediciones cayó ante el Chess y el City, yo creo que el Madrid cayó en gran parte porque físicamente estaba peor. Tenía jugadores clave tocados además, pero en general veía el Madrid que físicamente no estaba bien. Este año ha vuelto el general. Pintus, dices. Pintus, sí. Y al Madrid le veo pues que físicamente puede competir con el ritmo Premier ese del que siempre hablamos. Tú, pues claro, solo le he visto ante el Atleti y iban andando porque, como te digo, era intencionadamente. Pero cuando juegan en la Premier League los del City vuelan más. No tanto como los de Liverpool porque es otro estilo, pero bueno. A ver atrás también porque bueno, en principio parece que no llega Casemiro y Alaba de momento también duda. O sea que el que sí que parece que juega seguro es Mendy, ¿no? Sí. Y Alaba, bueno, todavía es duda, pero yo creo que sí que llegará. Fijaos en lo que está derivando la imagen y la figura de Ferland Mendy en el lateral izquierdo en el Real Madrid que hace dos meses ofrecía muchísima confianza y ahora, por ejemplo, acaba de decir, Willy dice, no, jugar Mendy y tal, la licenciación, sí, bueno. Ya. Bueno, es que además si viene Rudiger, la temporada que viene van a ser Rudiger y Militar los centrales y Alaba va a pasar y al lateral izquierdo previsiblemente. Sí, lo que pasa es que de cara al partido de esta noche ¿os inspira poca confianza a Mendy o qué? Hombre, Mendy en defensa es un malo arte y es verdad que ha pasado malos momentos pero yo creo que es un jugador que le ha dado mucho al Madrid mucha seguridad en ese lateral izquierdo. Yo confío en él, además. Lo que pasa es que lo que habría que pedirle a Mendy que le suceda a muchos futbolistas es, también le ha pasado a Militao, también le ha pasado a Militao, la labor de construir el juego desde atrás, de salir con el balón de ir conduciendo, etcétera, etcétera, déjasela a otros que lo hagan mejor, que tengan más técnica, más clase, etcétera, etcétera. Pero si Mendy en la creación prácticamente no influye porque se va de media punta interior. Yo cuando he hecho el psst es, para aclararlo, porque lleva un mes y medio arrastrando las mismas molestias y cuando reaparece las molestias vuelven también y por eso a la... Mendy, claro, es un jugador muy físico que si no está al 100% se le nota, sí, es un juego. Opción B, que para mí puede ser la... La opción A es Mendy. Nacho y Alaba de lateral. Yo creo que sí. Ya está. Si no está bien. Opción C, si no quiere sacar a uno de los dos, a Nacho, que sería lo más... Depende de quién lo alinee, en este caso a Sanchelotti, Alaba de central y Bale de lateral. Bueno, o Lucas de lateral y Carvajal de lateral izquierdo como ya ha hecho. ¿Por qué vas a... A ver, ¿por qué te sonríes? Ha venido a provocar. ¿Por qué te sonríes? Si Bale viene al Real Madrid como el mejor lateral derecho de... Izquierdo. Izquierdo, perdón. Izquierdo, izquierdo, sí. Izquierdo. Pero yo te agradezco que vengas a la tertulia y le eches pimienta a la cosa. No, no, eso está muy benísimo. Te digo realidades. Yo no me estoy inventando nada, ¿eh? Bale, cuando lo ficha el Real Madrid, jugaba de lateral izquierdo. pero ¿hace cuántas glaciaciones de eso? Hace 10 años. ¿Y? Ya, bueno. Pero si de repente no lo pruebas en los entrenamientos, que si no lo pruebas en los entrenamientos, no le vas a poner en un par de... Hasta ahí puedo leer. No, no soy representante de Bale. No, no, si lo tienes a la derecha. Ni Alfredo Somoza, que después de Barnett es el segundo representante de Gares. Ojalá, ojalá me dieran comisiones, Pache, no veo un duro. Le voy a llamar a Barnett a ver si suelta algo, porque... A que Alfredo, que creo que entiende bastante de fútbol, me dé sus bendiciones por esto que estoy diciendo. Sé que no se va a producir, pero yo no lo veo como nada descabellado. Insisto que a Bale se lo ficha como defensa. No, que aparece de extremo derecha. Yo antes pongo a Lucas Vázquez. ¿Eh? Antes pongo a Lucas Vázquez. Y dale, bueno. No, no, y Carvajal por la izquierda. Sí, que sí, que va a hacer lo que quiera. A Bale no se le ficha como defensa Isidoro, entre otras cosas, porque... ¿De qué estaba jugando? Hombre, pues no lo sé, pero... No, 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 cuando llegó al Real Madrid era ya media punta, convertido desde lateral izquierdo en esa eliminatoria contra el Inter. Desde que fichó Gareth Bale por el Madrid hace tres gladiaciones no ha jugado nunca de lateral. Cuatro, cuatro ya. No ha jugado un partido de lateral izquierdo nunca vestido de blanco. Ni de lateral derecho. O sea, es que no ha jugado atrás nunca. Oye, es una locura lo que planteas. Si está planteando Guardián va a poner a Bernardo Silva y a... Si se ha planteado y se ha hecho poner a Lucas Vázquez de lateral y Lucas Vázquez en su vida soñaba ser lateral porque no lo es, pero ya está reconvertido. Otra cosa es que cumpla. Está reconvertido y consolidado ahí. Que no, sí, consolidadísimo. Cuando se recupera Carvajal Lucas Vázquez no juega. Está consolidado. Tiene la misma implicación que Lucas Vázquez. Eso es otra cosa. Pero es que... Yo no he hablado de implicación. He hablado de condiciones técnicas para desempeñar una labor en el equipo. Y es lateral izquierdo. Pero como tampoco vemos los entrenamientos... Hay que tener en cuenta todo. Yo creo... La implicación, la experiencia en esa posición en los últimos... Hasta que no juegan no sabes cuál es el... Y sobre todo los entrenamientos. Que es que no los vemos los entrenamientos. A lo mejor lo ha probado. Puede ser. Oye, ¿Te imaginas que de Abel el pase a la final al Madrid? Con un golito que le saca aunque sea 15 minutos en la vuelta. Yo... Que sea Gareth Bale. Ahí está. Es un recurso. Que sea Gareth Bale. Que sea Jovic. O sea, ¿Os acordáis de la galopada de Gareth Bale contra Bartra cuando estaba... Que se va 60 metros corriendo? Ese es el Gareth Bale que puede jugar de lateral. Sí. Va de extremo. Vamos a volver a hablar del plano de la realidad. Y vamos a volver a las cosas. Pues mira, Juan Pablo. Me está llamando iluminado. Me está llamando iluminado. Es que no va a jugar Bale ahí. Pues todavía no me des paso. Yo te digo lo que puede pasar. ¿Con quién le toca bailar al lateral...? A Mendy. A Mendy. ¿Con quién le toca? A Mendy. Pues con a qué, ¿no? Bueno, ¿a qué jugará la derecha? Ah, bueno, no. Arriba. Mare. Pues Mare. Mare. Sí. Bernardo Silva puede jugar también. Vamos a ver dónde los pone. A ver, yo creo que el tema... Vamos a hacer el once. Luego mueve mucho porque está Foden también cambiando de lado. Van a... Yo creo el once. Ahora me corregís, pero yo creo que el once puede ser Ederson, Ake por la derecha, Zinchenko por la izquierda, Rubén Díaz y Laporte centrales, De Bruyne, Rodri, Gundogan y luego Bernardo Silva por la derecha, Foden por la izquierda y arriba Gabriel Jesús. Creo, ¿eh? Que puede ser ese. Tiene muchas opciones. Puede jugar sin delantero. Alguna vez ha dejado a Gabriel Jesús y a Sterling en el banquillo y juega arriba con Foden, Gabriel Jesús... A Bro Sterling, nadie era. ¿Y quién me faltaba? Y Mare. Gabriel Jesús viene a meter cuatro goles en la Premier League también. Sí, yo creo que Gabriel Jesús puede que juegue, pero es que es eso, puede... Tiene ahí cuatro o cinco opciones para ir rotando y los que no jueguen la primera parte le sacará la segunda. Tiene mucho fondo de Armadio. O a Rillis, que no le ha sacado ni el 10% del talento que tiene Guardiola. Sí, sí, sí. Fíjate... Pero yo sí que creo que el Madrid tiene varias opciones. Lo que decías, es que para ser optimista, primero, a mí me parece, por estilo de juego más difícil el Chelsea que el City para el Madrid, me parecía más complicado ese tipo de equipo. Luego, el City, es lo que dice Isidoro, no lo hemos visto en su mejor momento en la eliminatoria contra el Atlético de Madrid, llegan bastante cansados y sin embargo al Madrid llegan un momento físico bastante bueno. Entonces yo, igual que contra el Chelsea veía favorito al Chelsea, aquí creo que el Madrid es favorito. ¿Has jugado tú en Manchester, Isidoro, allí? ¿No has jugado? No, es que te iba a preguntar, no, te iba a preguntar porque evidentemente los estadios, pero allí en Reino Unido has jugado muchas veces y tal. Es una afición que en los campos son... Sí, pero ojo, que la del City no es afición Premier, es bastante... Es nueva la afición. Sí, no sabían estar en eso. Es un poco... En los partidos de Champions, en la Premier sí, pero en los de Champions es una afición un poco justa, lo contrario a lo que pasa aquí en el Bernabéu. O sea, no es de las más... No es el mayor infierno del mundo. No. El Etihad de estadio. Allí se dice que valora mucho más la Premier League que la Champions. Claro, sí, sí, tienen esa mentalidad. La afición del Manchester City, que valora más ganar la Premier League que la Champions. Claro, porque es lo que gana normalmente. No sé, tienen esa cultura. Como dice Guardiola, sí, el trofeo de la regularidad. Tienen esa cultura por la competición local, que nosotros a lo mejor no tenemos igual. Es lo que dicen. Yo no he nacido en Inglaterra, pero me pido de lo que he dicho. Habla por ti. Habla por ti. No, y en Inglaterra donde se valora muchísimo es la de FICAP, más que aquí en la Copa. ¿Qué se va a celebrar más aquí? ¿Una Champions o una Liga? Yo te doy, como tú dices, yo te doy mi valoración. O sea, tan importante es ganar la Liga, que es el trofeo más largo que se juega, y por lo tanto, el de más regularidad, que la Champions. Yo no son excluyentes. O sea, yo quiero ganar lo primero, entre otras cosas, si eso ha perdido valor, ¿por qué? Ya lo sabéis vosotros. Porque ya el campeón, además del campeón de la Liga, lo juegan tres equipos más la Champions, ¿vale? Si solamente lo jugase uno, vería si se le daba importancia a la Liga Española o a cualquier otra Liga. Pero acabo de hacer 30 años ya. Ya, bueno, pero es que yo todavía me acuerdo, ¿sabes? Sí, ya. No, y yo también, y yo también me acuerdo. O tenga el C y Merita, el que no me acuerde. Yo también me acuerdo, Isidoro, y no soy tan veterano como tú. Las cosas están bien hechas o están mal hechas, y para mí esto está mal hecho. Pero que sí, pero solo digo que... Que además es que lo llaman Champions, Champions de qué. Ya, ya, que no son los campeones, son los cuatro... Se podría llamar de Ford Classificator. Por eso te digo, o sea, a mí me gusta el formato de que la Liga tenga la importancia que tenía anteriormente. Tú tienes que ganar la Liga para jugar a la Champions. Vean cómo se apretaban los nudillos. Y lo bonito que era la recopa, que solo... Bueno, cualquier cosa, ya no nos metemos en esa... Y no es nostalgia, es las cosas bien hechas. Lo que pasa es que entra otro componente mucho más importante que es el económico. Ya tienen que entrar todos los países, todas las... Bueno, ahí no me voy a meter. Pero el formato es el que estaba y era el correcto. Ahora, ¿qué hay que darle más importancia a la Champions? Porque la Liga tienes que ganarla exactamente. Es el eslabón primero que tienes que ganar y luego la Champions. Y luego ya... Bueno, ahora... No, ahora te vale con quedar cuarto. Es como es la chufla esa de Arabia que hay que ganarla también cuando nadie ha ganado. Yo no creo que deba optar a una copa alguien que no merece estar en esa copa. Así de claro. Pero te vale con quedar cuarto en España. Es así. Pero... Por eso que no debía ser. Bueno, pero las reglas son así. Ahora mismo. Desde hace 30 años. Yo tengo la impresión de que se habla más de que Guardiola no ha ganado una Champions desde que dejó el Barcelona con Messi en España que en Inglaterra. Esa es mi impresión. Lo que pasa es que yo no sé si tu impresión cuenta Isidoro y digo, perdona Sergio y ya lo sabemos y la de Isidoro también y la de Guardiola cuenta mucho y tal pero yo creo que la que más cuenta es la del jeque. Pero fíjate en el jeque y el jeque no hace lo que hace por ganar Pero tú pues se le quieren ampliar el contrato a Guardiola. Lo que pasa es que sí. Y en el PSG pierdes un año en la Champions aunque sea semifinal o final y te echa. Yo creo que una cosa en Inglaterra no es excluyente de la otra. O sea, quiero decir el jeque por supuesto querrá ganar la Premier League todos los años pero la competición que te coloca en el mapa futbolístico mundial en Europa es... Pero es que hay una diferencia entre Inglaterra y Francia es que en Francia te paseas con un equipo como el PSG y te puede hacer un poquito de sombra a lo mejor el Lyon que se acerca a 15 puntos pero es que en Inglaterra tienes Manchester City Liverpool Chelsea es que tienes un montón de equipos Yo creo que a Guardiola y al City se devalora más el país que yo Pero porque es más complicado ganar la Premier que la Liga Francesa En estos seis años que está batiendo récords de puntos de goles la lucha contra el Liverpool la idea de fútbol que he respetado ahora mismo el City y el Liverpool los dos son digamos que los clubes que están en el máximo nivel Yo creo que se valora mucho más esto que en España que en España es ¿Ha ganado la Champions el City y Guardiola? No Fracaso No Bueno Yo creo que Depende de lo que estás diciendo Al igual que el City gane la Premier League Si la gana el Liverpool que ahora mismo hay un punto más Bueno es la obligación Pero Si la gana el Liverpool con club ¡Qué excitazo! Pero porque lo vemos desde fuera también Porque hay una tirria a Guardiola y a mí como Guardiola como persona me parece horrible pero como técnico es que no se le valora nunca Ahora se le quiere valorar por la eliminatoria ante el Atlético de Madrid Mi opinión Cuando jugaba bien y pasaba eliminatorias se le tenía que juzgar solo exclusivamente en positivo si ganaba la Champions Si ganaba el título Ahora contra el Atlético de Madrid yo creo que él es más pragmático y busca clasificarse sea como sea estilo que ha llevado al máximo Simeone y se le respeta y cuando lo hace el City y Guardiola si es que no juegan nada Mira la Pero una cosa es hacerlo durante todo el partido y otra en los últimos minutos pero lo que te van a venir a dar es si tú vas dando lecciones de fútbol y si tú vas dando lecciones de que hay que jugar así ¿Has escuchado Guardiola hablar del Real Madrid? Para poner ese sonido en el museo del Bernabéu Yo te estoy hablando del Atlético de Madrid de cuando salió del partido de ida hablar de la prehistoria de no sé qué y de no sé cuántos Oye que tú a mí me parece increíble que tú utilices que además son argumentos futbolísticos de oficio y de saber cómo tienes que llevar los últimos minutos de una eliminatoria lo que hizo el City contra el Atlético de Madrid y la vuelta pero no vayas dando lecciones de prehistorias y de historias y sacando pecho porque entonces te lo pueden hundir Ese es un ejemplo muy claro de cómo yo lo veo Yo no vi de inicio cuando escuché declaraciones una ofensa de Guardiola del Atlético de Madrid Es muy civilino Guardiola cuando dice esto se ha utilizado desde la prehistoria desde la prehistoria jugar contra 5-5 es difícil marcar un gol Cosa que es mentira porque la prehistoria esas tácticas no se utilizaban ¿no Isidoro? Eran 3-4-5 Esa prehistoria sería no, no En el fútbol de antes Antes eran 5 delanteros A ver la prehistoria quiero decir hace 30.000 años eso sí que es ofensivo cuando Isidoro estaba cuando Isidoro salía del entrenamiento y se ponía a pintar el bisonte de Altamira quiero decir o sea no se jugaba 5-5 entrenábamos delante de los bisontes Exactamente entrenaban delante de los bisontes salgamos salgamos de este proceloso jardín el regalo dulce y sabroso para felicitar este año a mamá tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado listo para consumir una cuña de queso puro de oveja de 300 gramos miel de encina reina quilama de 250 gramos y una caja de bombones caja roja de Nestlé todo ello por 52 euros IVA y gastos de envío incluidos un número de teléfono 984-1028 984-1028 o tujamondirecto.com Kelu puedes poner otra vez la música de la Champions para ir a acabar el programa como tiene que ser ahí recordar que el partido de esta noche es Artifin partido Artifin el de esta noche partido en el que hay que llegar con los cartílagos perfectos allí espero que no nos hayan escuchado en Manchester y no hayan conocido que existen unos laboratorios que se llaman los laboratorios y que venden Artifin en parafarmacias herbolarios la parafarmaciamundonatural.si también en el corte inglés pues si se enteran los de Manchester van a saber que el cartílago van a poder empezar a cuidarlo y esto hombre lo queremos mantener un poco en secreto y que luego ya a partir de cuando ya haya pasado la eliminatoria empiecen a tomar si quieren guardiola y los suyos que va no no tampoco tampoco bueno pues nada pues que no tomen que no tomen Artifin que se fastidien directamente bueno ¿alguno se atreve a dar un resultado para el partido esta noche? Isidoro no porque ya sabemos que el Isidoro no es como vengo el jueves te lo doy el jueves venga yo tengo uno ya 2-1 para una vuelta burbujeante con remontar el Bernabéu ya que voy a estar allí ah mira no es lo mismo que salga al Madrid con el 2-1 que por ejemplo si quedan empate a uno te pido una contracrónica de ambiente para la vuelta entre una semanita 2-2 Sergio yo me reservo como hoy si está aquí el jueves muy bien se trata de colaborar un poco con el yo digo pero es un resultado para esta noche ¿no? 1-1 pues el que me queda a mí 1-2 venga 1-2 a mí ese resultado me gusta yo a ver yo reconozco que me gustaría ver un buen partido me gustaría ver un partido de estos no un buen partido del Madrid que ve 0-1 sino un buen partido con goles a mí un 2-3 es un resultado que me pone a mí me gustaría con goles un 0-5 me encantaría a mí me encantaría un 0-27 pero complicado lo digo porque lo digo porque pues no sé 1-2-3 yo firmaría un partido un partido similar al del Sánchez y Juan o sea el Madrid y tal y no sé qué uno de los mejores partidos de la temporada pero con primero 1-2-0 tú firmarías que marque primero el título de goles y luego es que no yo sí por supuesto a mí me gustan las emociones yo firmo 0-3 y luego si acaso a lo mejor quiero saber lo que opina Isi porque no vuelve a estar jueves del Liverpool-Villarreal Isi Orodí favorito en términos generales yo he dicho además me encontré con un jugador del Villarreal el fin de semana pasado que estuve haciendo prospección en Benicasi que te dijo parejo no 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 fue parejo no fue Dani a ver que más da no fue ningún un jugador del Villarreal y le dije que si no era obviamente el Madrid que le veía favoritos para ganar la Champions y lo digo de verdad lo digo de verdad os dije no soy adivino me ha fallado el Atleti pero dije que si no se enfrentaban los equipos españoles pasarían los tres estaba puntito ¿vale? y ahora creo que al final puede ser un Madrid y Villarreal perfectamente obviamente ahí no quiero que gane el Villarreal lo siento por el Villarreal y por Luis Herrero bueno Luis Herrero tendrá que asumir su rol o es de una cosa o es de otra no no ya lo tiene perfectamente asumido tengo mucho cariño al Villarreal Luis Herrero ha dicho que si en una final se enfrentan el Madrid y el Villarreal quiere que gane el Villarreal pues no lo voy a ver junto con Luis Herrero porque podemos salir a bofetadas ya a mí no me imagino yo a Luis Herrero animando al Villarreal ¿qué quieres que te diga? muy te sorprendería tanto Luis Herrero es su lugar de origen ¿qué quieres que te diga?